bueno amigos una vez más aquí canal el quetzalá h transmitiendo desde santiago santiago atitlán como podemos ver acá podemos ver acá lo que es este pequeño muelle amigos suscriptores que nos van a ver a través de este medio dios les bendiga estamos aquí en lo que es el lago el lago de atitlán y como pueden ver ustedes ese está a un costado de este volcán aquí están las lanchas porque si usted en algún momento quiere dar un paseo en lo que es san pedro san juan lo que es también panajachel pues estas son las lanchas que lo llevan a uno con un costo de 50 quetzales cada por persona y pero con un lapso de unas 4 o 5 horas de recorrido de esta manera pues las personas de este lugar se ganan la vida llevando pues a las a las personas para que hagan ya se hagan ese viaje aquí pueden ver ustedes lo que son los alrededores de lo que es aquí el lago de santiago atitlán está rodeado de de volcanes y montañas lo que es nuestra bella guatemala lo que es nuestra bella guatemala así es amigos espero en dios que estén estén bien que al ver este vídeo pues les guste ya que he venido a este lugar con el propósito de que ustedes puedan admirar las las grandezas los los centros turísticos muy bonitos que tiene nuestra bella guatemala aquí transmitiendo de desde santiago atitlán canal de quetzales h una vista hermosa creo que es este lugar pues con un poquito de de algas está pues lo que es este lago como pueden ver ustedes el agua pues es un agua limpia como el único detalle pues que que se ha llenado de algas aquí este lugar belleza de lugar dentro de unos momentos pues vamos a estar haciendo nuestro recorrido hacia lo que es san pedro san pedro la laguna y lo que es también este lugar de san juan y panajachel también vamos a tener un recorrido a bordo de una lancha dentro de unos momentos vamos a estar recorriendo lo que es algunos lugares de aquí de de aquí de lo que es este lago vamos a estar realizando varios vídeos esperando pues que sea de su agrado amigos para que conozcan parte de los de los lugares bonitos y turísticos que tiene nuestra bella guatemala si alguno ha venido acá pues pues esto les les va a traer recuerdos de este lugar tan bonito bueno y ah y como podemos ver ahí pues unas paredes de piedra aquí tenemos otro muelle al fondo pues podemos ver también lo que es algunas montañas perdón, algunas montañas aquí vamos amigos transmitiendo desde aquí Santiago Atitlán un bonito lugar para poder compartir con la familia aquí vamos aquí podemos ver ahí la parte de ahí del fondo pues ahí es donde las personas venden sus artesanías algunas algunas cosas típicas vamos amigos veamos pues dice yo amo Atitlán bueno amigos vamos a seguir grabando dentro de unos momentos vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a Gracias por ver el video.